Llegó el cencerro peruano para cenar el compacto para mi compadre coleccionista que como le gustan las guitarras del Perú de mis amores, que suene, que suene El cencerro, el cencerro, vámonos Esta canción para mi Laurita y la tremenda Ale Correle que ya empezó el Mayim, correle que ya empezó el Mayim Ya llegó el ping-pong Llegó el Moricuba Díselo Llegó las guitarras peruanas Para el loja y en los compres San Juanico el simbolero Allá nos vemos Poce 5 Allá nos vemos en el Poce 5 ¿Cuándo? El 21 de diciembre Es el guitarrazo para los rumanos de barrio Para Andean Juniors Santañaro Pócalo No Pócalo Pócalo Que no veo que está en ese hueón El bocho sonorámico Caramayla y Alexis de la Cruz Es una oferta Ándale mi marido Que toca la guitarra